Más por vivir. Coca-Cola, celebrando 100 años de una botella única. 4G LTE de Viva. Sopas Cris, la receta para ser feliz. Nueva línea de maquillaje, Essica Pro. Maquillate como una profesional con Essica Pro. Bailando por un sueño, la mejor franquicia televisiva llegó a Bolivia y creó la pista de baile más grande e importante del país. Cientos de soñadores asistieron al primer casting a nivel nacional y solo fueron 18 seleccionados. La cumbia fue el primer ritmo en poner a prueba la destreza de cada pareja. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Tú me gustas todo y tu sonrisa somos tu cara. Sin embargo, la primera eliminación fue inevitable. Tristeza y llanto tocaron los corazones de miles de fanáticos que veían como se despedían Antoinette Bandic y Gimer Gómez de la primera gala. Me da pena por Gimer porque no es que lo haya defraudado, sino que siento que le tocó, aunque haya estado tan comprometida en el trabajo, la peor bailarina de Bolivia. El reggaetón calentó la pista, pero al parecer no fue suficiente para que sigan en competencia la modelo Dana Lauri y su soñador Walter Díaz, quienes fueron los siguientes en abandonar la competencia. Wally no quiere y tampoco quiere apagar la vela. ¿Será que alguien puede hacerlo? Porque esa llama va a seguir ardiendo. Cerramos el capítulo de Wally y deben apagar la vela juntos. Una eliminación inesperada fue la de Sebastián Puts y Ashley Bonilla, quienes encontraron su talón de Aquiles en el Synchro Dance. Agradecido con todos por su apoyo y a las personas que votaron ahora por mí, muchas gracias. Daniel González y Doris Coria también abandonaron su sueño. Lo hicieron tras la presentación del rock and roll. Tania Norman, se les hizo realidad su sueño. Solamente espero que la vida no sea tan cruel como ustedes. La salsa que traía como condimento especial, el uso de elementos que obligatoriamente los participantes tenían que añadir a sus coreografías, dejaron fuera a Enrique Coach y Jacqueline Díaz, pareja que desde las últimas galas atravesaron por problemas como la descontensación que sufrió la soñadora en su penúltima presentación. De cualquier manera creo que el apoyo que hemos tenido estoy muy agradecido, la verdad que contentísimo con la cantidad de apoyo que hemos conseguido. Enrique Cortés y Estefanía Choque apagaron su vela y abandonaron la pista en el ritmo invertido. Gracias por todo Bolivia, el apoyo fue incondicional hasta acá. Estoy agradecido por participar en esta fantástica producción. No nos acaba el sueño, tal vez la participación de aquí sí. Voy a seguir, voy a seguir haciendo lo que me gusta, bailar. Duras críticas y halagos fueron vertidos en el ritmo disco, que puso a prueba el trabajo en equipo de los coach y participantes. Sin embargo, Código Fer y Rosmería Paza junto a Valeria Mejía no lograron cumplir con el objetivo. Es un hace pronto, no es un adiós. Yo voy a regresar y sé que la capacidad que tengo. El sueño no termina, vamos a seguir luchando. Muchas gracias. ¿Quién dice que las oportunidades no existen? Para Sebastián Putz, el abanico de oportunidades volvió con la propuesta de convertirse en el reemplazo de Mario Cronenbol luego de que éste sufriera una lesión que le obligó a tomar decisiones para el beneficio de su soñadora, Fernanda Fuentes, en el ritmo H. El sacrificio de una madre y la fuerza que le puse aquí fueron de corazón. Así que agradecerles y decirles que la verdad, muchísimas gracias. Asimismo, Norman Soria y la carismática Barbie Paseña, Adriana González, apagaron su vela y se destruyeron con la jaula. Fue otra de las inolvidables galas que dejaron fuera a esta pareja que no contó en su oportunidad con el apoyo de su gente. Quizás lo que más me duele es desconocer un poco a la gente, ¿no? O sea, ya no volver a verlos, tal vez quizás aquí, no pisar este escenario, pero es lo único. Me voy con las manos llenas, gracias bailando, porque gracias a ustedes he conseguido mi sueño. Rolando Domínguez y Mónica García, tras llantos insostenibles y bajo la sorpresa de todos, se despidieron en el ritmo estileto, con la promesa de seguir luchando por ese sueño tan preciado para Rolando. Estoy agradecida con el jurado, con la producción, con todos, todos, todas. La verdad que me llevo un gran recuerdo, conocí personas maravillosas, estoy orgullosa y feliz con ustedes, con todo lo que lograron, hicieron un gran trabajo. La invencible luchadora Carmen Rosa junto a su soñador Erlan Muñecas no lograron superar las expectativas en el adagio. Luego de que en múltiples ocasiones el público lo salvó, lo inevitable llegaría en esta gala. Yo voy a apagar la vela porque no quiero que Erlan apague, porque no quiero que su sueño todavía se apague. Adelante. Iniciando la semana de eliminación, entre lágrimas y mucha conmoción, Oriana y Jorge fueron sorpresivamente eliminados. Nadie entendía lo que estaba sucediendo, incluso el jurado demostró su asombro con la repentina decisión del quinto jurado. El público, que no apoyó lo suficiente a esta pareja para que llegue a la gran final. La misma suerte corrió Diego Ríos y Sara Roca, quienes no pudieron continuar con la lucha, siendo eliminados de la competencia y viendo su sueño desvanecerse. Para mí esto es un logro grandísimo y es parte de mi historia, solamente hasta pronto, que muy pronto verán Sara Roca de vuelta. Nadie no tenía fe, dimos pelea hasta lo último, nos sentimos muy contentos de haber llegado hasta acá, de haber luchado, de haber ganado el cariño de mucha gente. Por otro lado, Ángel Valenzuela y Tania Marzana, otra de las parejas que siempre consiguió el apoyo de la gente, fueron eliminados tras recibir la más baja votación. Llegar hasta aquí es un logro y estoy muy orgullosa porque he demostrado a toda esa gente que yo sí puedo. Yo le agradezco un montón a la vida y a Dios haberme dado esta opción de poder haber cumplido parte del sueño de Tania y haber estado con tantos chicos tan buenos. Raisa Arias y Omar lo veían llegar y aunque pusieron todo de su parte para continuar en competencia, no tuvieron otra que apagar su vela y con ella el sueño de llegar a la gran final. Gracias a Bolivia por confiar en mí, esto les dedico a ustedes, este sueño no se ha acabado, acaba de iniciar. Debo ir feliz y así que hasta pronto. Nos vamos y bueno, creo que hicimos un buen trabajo, nos esforzamos bastante y la verdad es que no pensamos llegar hasta donde llegamos, pero por eso ya nos sentimos victoriosos, nos sentimos ganadores. En la penúltima gala... Solo quedaban tres parejas y donde nadie estaba... Se despidieron con mucha tristeza, viendo desvanecerse el sueño de la pequeña Génesis que robó el corazón de todos. No, 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 acaba esto acá, vamos a seguir luchando y hasta cumplir el sueño de Génesis. Dieciséis soñadores apagaron la vela y con ella su sueño. Hoy en la pista se presentan dos parejas y solo una recibirá la corona, convirtiéndose en la primera pareja ganadora de... Bailando por un sueño. Zampoc, Zampoc, Zampoc... Zampoc, Zampoc, Zampoc ¡Apuede, zampoc! ¡Vaile bonito! ¡No, baile bonito! ¡No, baile bonito! Zampo, Zampo! ¡Apá, Zampo! Con un pequeño ángel bailo con la noche. Deja, bailo con fe y devoción Cuando yo desvegan aliviando veux representation. Le entrego mi corazón. Quiero verte bailar, quiero suspirar, quiero verte bailar, el ritmo del cap oral. ¡Qué gracias por ver el camión! Novia Santa Cruz conmigo, me quiero casar, novia Santa Cruz la Reina de Balmán, eres la回ona de mi herida. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el último esfuerzo, el último programa, así que apóyeme por favor, mi mamita ha venido ahí conmigo. Ahí está la mamá de Bismarck que ha venido desde el alto esta noche, y la mamá de Luis también nos acompaña, pese a que ambas están delicadas de salud, esta noche están aquí en el piso acompañándonos, así que seguro que van a estar muy felices de verlos bailar a su hijo en esta gran final, y quiero decirles que también no solamente están las mamás de los soñadores, sino también las mamás de los famosos, está la mamá de José Luis del pajarillo que llegó de Asunción, muy guapa además de ella. Ahí está señora, buenas noches, bienvenida, y también está la señora Gloria Limpias presenciando esta gran final a la que ha llegado su hija Gloria Mariana. Señora Gloria, muchas gracias y buenas noches. Bien, vamos a darle un aplauso también a quienes nos han acompañado durante toda esta primera temporada y nos han hecho vibrar, por favor, un fuertísimo aplauso para recibir al señor Ubaldo Nayar. Ubaldo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches a todos los participantes, a la gente acá en el set, a vos Carlitos, a Laurita, a mis compañeras aquí del jurado, y a todo el país, y agradecerles por todo el apoyo de todas las noches, a esta cita infaltable de noche a noche, y creo que es muy importante que este programa ha logrado marcar un hito en la televisión nacional, marcando un antes y un después, así que gracias a todos y gracias al público también, y escuchar y ver mis calificaciones que a veces, yo sé que a veces son un poco duras, pero es para crecer juntos. Muy buenas noches. Gracias, Ubaldo. Le damos un fuerte aplauso ahora a nuestra hermosa Verónica Larrié. Vero, buenas noches, bienvenida. Hola, Verito. ¿Cómo están, chicos? Hola a toda la gente que nos acompaña esta noche, y obviamente a todos los bolivianos que nos ven desde sus casitas, aprovecho para agradecerles por habernos posicionado como el programa más visto en el país. Eso es gracias a que ustedes no se desprenden noche tras noche de lo que sucede en la pista más importante de Bolivia. Así que, chicos, a los participantes, a disfrutar, a bailar, como lo han venido haciendo. Háganos vibrar con cada una de las salidas que ustedes tienen, porque ya las dos parejas para mí son grandes ganadores de esta primer temporada, así que toda la suerte. Gracias, muchas gracias, Verónica. También le damos la bienvenida a nuestro jurado, Giovanna Chávez. Giovanna, buenas noches, bienvenida. Hola, Giovanna. ¡Guau! ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a todos. De verdad, qué alegría, qué entusiasmo el que se vive acá en los estudios principales de Red Uno, en los estudios de Bailando por un Sueño, honradísima de formar parte de esta producción. ¡Qué bárbaros! Yo quiero que el público les aplauda, por favor, a todos quienes forman parte de Bailando por un Sueño, porque no hay duda, es el programa número uno de la televisión, y la bienvenida a los miles y millones de televidentes que están en este momento así, con los ojos prendidos para no perderse esta final. A ustedes, chicos, la energía, toda la fuerza, son los mejores, están aquí para eso. Gloria, un beso grande. También a Luis, le mando un cariño enorme. Bismarck, ahí está José Luis, nuestro pajarillo. Estos cuatro titanes que se van a definitivamente agarrar esta noche y van a dar todo de sí para que ustedes elijan al ganador. Gracias, Giovanna, muchas gracias. Y ahora sí vamos a presentarles la primera nota de la noche, que nos habló un poco de una campaña que hizo el señor Bismarck y el pajarillo en el alto. Vean, por favor, el recibimiento de esta pareja. Adelante, por favor, Control Central. Con una actitud positiva y humilde, Bismarck y el pajarillo del paraíso llegaron a la ciudad de La Paz para realizar su campaña y así ganan el apoyo de la gente. Grande fue la sorpresa para ambos cuando el cariño se vio demostrado en la ciudad del alto. Estoy muy contento, no me esperaba tanta persona, tanta gente que realmente se ha identificado tal vez y me apoya porque nadie se imagina que tal vez la ciudad del alto pueda llegar a estar en un bailando y poder llegar tal vez hasta la final. Fue una promesa que le hice a Bismarck que iba a llegar con él a la final y bueno, lo cumplí. Y agradecido con toda la gente que está acá. No tengo palabras, realmente esta semana pasamos muy mal con Bismarck, estando lejos de nuestras familias. Realmente estoy muy emocionado. Bolivia del alto, apoyemos al joven Bismarck. Yo soy madre, yo cada día oro por ese joven, apoyémosles, por favor. Que siga adelante Bismarck y que cumpla con su sueño y que también hay sufrido así yo. Tú puedes Bismarck. Que siga adelante y que nosotros le apoyamos a él. Amigos y familiares se unieron para realizar la campaña de votación. Entre ellos encontramos a Jacqueline Díaz, que muy contenta brindaba su apoyo a la pareja. Bismarck es un gran joven, merece todo nuestro apoyo y más que todo es un representante de la paz. Entonces yo la verdad lo quiero mucho y quiero que también se cumpla el sueño que es para su mamita. Todos tenemos nuestras mamás. Por favor apoyen a Bismarck, voten un votito por favor por él. A pesar de la delicada salud de la mamá de Bismarck, ella con mucho esfuerzo y cariño preparó a Api Buñuelos, demostrando el apoyo para su hijo. A lo que puedo estoy haciendo algunas cosas para poder apoyarle, ya sabiendo que ya está terminando. Estoy un poco mal, pero no, eso no quiere decir que no pueda ayudar, pero eso he hecho. Es un poco de Api para poder vender y también para poder vender aquí en la zona y así para poder colaborar con los votos de Bismarck. Y agradecerle también a la gente que confía en nosotros, ayuda a que cada vez llegue más cerquita. Solamente nos falta un paso para poder cumplir el sueño de mi mamá. Y le estoy muy agradecido de verdad, mil gracias. Impresionante multitud de gente en la que mueve esta pareja en el Alto y en la Ciudad de La Paz. Los han apoyado, ustedes vieron las imágenes ahí, la gente identificada con Bismarck, hasta las lágrimas. Porque él representa a muchas personas que están en la misma situación y es gente que ve una esperanza y que la ve a través de esta pareja y esta noche quieren que gane. Por eso estuvieron apoyándolo y seguramente que esta noche estarán enviando muchos mensajes de texto para que esta sea la pareja ganadora. Bismarck, ¿qué se siente de repente tener una multitud aclamando tu nombre? La verdad es algo muy lindo porque ahí he notado que la gente realmente apoya los sueños y dan oportunidades como este, el bailando por un sueño, da oportunidades a gente que tal vez vive muy lejos como yo, yo por ejemplo soy del fondo ya casi llegando, a casi el de Chonchocoro y eso, lejísimos. Y desde ahí he salido, gracias a mi mamá, mi mamá ha dicho intentar andar al casting. Y he intentado y miren dónde estoy. Está en la gran final Bismarck y esta noche su mamá lo acompaña. Los vamos a ver bailar a She en un ratito nada más, pero antes tengo un gran consejo junto a Laura La Falla. Laura, adelante por favor. ¡Qué noche la que estamos viviendo en esta gran final! Con tantos aplausos, tanto baile y tanta emoción, la verdad me dio un poquito de sed. ¿Qué tal si nos refrescamos con la mejor gaseosa de todo el mundo que nos acompaña siempre y además está celebrando 100 años? Y por eso queremos llevarte al lugar donde nació. Atención, junta tres tapas marcadas, 100 años. Y de tu cupón, llénalo con tus datos y depósitalo en los puntos autorizados de todo el país. Podrías ganarte uno de los seis paquetes dobles al mundo Coca-Cola en Atlanta, Estados Unidos. Además, aumentando seis bolivianos, no te pierdas la gran oportunidad de llevarte un vaso conmemorativo de colección. ¿Qué te parece? ¡Súper, no! Destapa la felicidad con Coca-Cola. Promoción válida desde el 15 de julio hasta el 2 de septiembre del 2015. Esta actividad es visualizada y controlada por la Autoridad de Juegos. Y destapando la felicidad, reveso contigo, Carlos. Adelante. Gracias, Laura. Muchísimas gracias. Yo tengo lista la pareja de Bismarck y José Luis que van a bailar el ritmo ayer. En este bloque, las dos parejas bailarán el ritmo ayer y les vamos a estar presentando un ritmo por bloque. Así que, atención. Pregunto, José Luis, ¿estás listo? Bismarck, ¿estás listo? Muy bien. Comenzamos entonces. ¿Cuándo digo? ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego en la pista! ¡Fuego en la pista! ¡Fuego en la pista! ¡Fuego en la pista! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!